Hola, muy buenos días, pues aquí ya estamos preparándonos para entrar a nuestra búsqueda. Tenemos un reporte en esta área de mesa, cota y mesa, de tres hermanos que vamos a, pues primero Dios, ¿no? Recuerden, pues que vamos a ponernos en oración para que podamos lograr nuestro propósito. Ahorita voy a empezar a grabar un poquito, ya estando adentro esperemos tengamos este señal, porque muchas veces es lo que no les hago directo los videos, pero igual se los puedo grabar y ya saben, comparto parte del desierto de aquí de otra mesa para darles a conocer a nuestros hermanos, más que nada, cómo es el camino. Gracias a todos, compañeros que no pudieron venir. Sister María Luisa, para todos los de Nuevo México, Tucson, pues no pudimos ir para allá. Tenemos este caso aquí en otra mesa. Al igual, el día de ayer tuvimos un reporte en Arizona. Gracias a Dios, pues ya se rescató el Señor con vida. Si no, pues íbamos a optar por caminar para Arizona. Hola, Mari, muy buenos días. Suerte con Chabelita. Bueno, más que nada, a lo que tengan que hacer en su actividad del día de hoy. Y pues todos los que estén conectándose, recuerden seguir donándonos a sus estrellitas. Por ahí ya nos donaron firma. Gracias, gracias por su donación. Háganlo, háganlo, se los pedimos para seguir con nuestra misión. Tenemos a dos nuevos compañeros que vienen desde San Francisco. Tim y su papá son los señores que voy a tratar de enfocarlos un poquito. Están un poquito hasta allá, a ver, allá los ves, están coordenando ellos, papá e hijo. Vienen desde San Francisco a apoyarnos el día de hoy. Y pues se les agradece de cómo pues mucha gente se está uniendo a nuestra labor humanitaria. Así como pues ustedes lo están haciendo desde casita, con vernos, compartir los videos. De esa manera estamos haciendo una campaña de prevención para nuestros hermanos que decidan cruzar el desierto, ¿no? Porque el desierto es inmenso y en realidad no sabemos ni dónde vayan a quedar. Hola, chica. Hola, buenos días a todos. Saludos, bendiciones. Y esperemos que todo salga bien. Y como siempre pedimos su apoyo con oraciones para poder salir bien de aquí. Y que encontremos a las personas que estamos buscando. Así es. Saludos a todos. Amén, María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Amén. Padre Santo, te damos las gracias por dejarnos llegar hasta este destino. Sin ningún desperfecto mecánico, nuestros carros y con toda la intención vamos, Señor, a hacer tu voluntad. Danos, Señor, la certeza de poder encontrar a estas personas que vamos buscando. Ayuda a nuestros cuerpos, Señor, para que el cansancio no mitigue nuestro cuerpo y podamos avanzar lo más que podamos. Ábrenos, Señor, nuestros ojos para avanzar un poco más y encontrar a estas personas que solamente tú, Padre Santo, has puesto en nuestro camino. Te pedimos, Padre Santo, por todos los voluntarios, hombres y mujeres que entramos en esta mañana al desierto. Damos, pues, Señor, la dicha de poder salir todos en el nombre de tuyo, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos por obra del Espíritu Santo que vive en el por los siglos de los siglos santos. Amén. Amén. Y, pues, acá estamos, miren, este es un lago donde vamos a rodearla, este lago para poder entrar a la montaña. Esperemos en Dios que estos muchachos, pues, podamos localizarnos. En la mañana cuando llegamos a esta área, recibimos otro reporte de, pues, otro muchacho que se encontraba en esta área. No. ¿Dónde? Allí tiene muchas cosas que dejarnos. Ah, ¿sí? Ah, ok, ok. Déjame voy. Y gracias a Dios, pues, pudimos también rescatar a este muchacho. Este, en la mañanita de en el área donde estábamos, pues, no, no se podía. Y miren, este, aquí, a pesar de que estamos cerca de un lugar, miren dónde viene por la gente. Pienso que es donde descansan y está, pues, aquí dejan todo, sus mochilas, eh, todo, todo lo que traen hasta los zapatos. Hacen cambios de ropa y todo, yo pienso, porque ya han logrado salir del desierto, de estas montañas. Aquí es más montañas. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? ¡Pari, pari! ¡Vámonos, compañero! ¡Listo, ya, ya! Y vamos a seguir ramando hasta donde podamos, ok, hasta donde haya serial. Voy a tratar de mostrarle a toda nuestra gente que tenga ahorita algún reporte. Aquí, alguna persona, perdón, en esta área de... Estamos para acá atrás de la casita, esa cosita que se mira, don Eli. ¿No? Ah, sí. A ver, permiso. Estamos aquí detrás de esta casita, Eli. Aquí está don Octavio en la fence. ¿Eh? ¿No encuentro los lentes? Ah, mis lentes están en mi bolsita. Están en la bolsita verde, está atrás de la mochila. Está detrás de los míos. Aquí estoy, mira. ¿Dónde? ¿Dónde? Allá, allá está. Ahí va, ahí va. Ahí está don Octavio. Sí, porque sí va a ser este... Sí, sí me los echa a mi mochila. ¿Por acá? Sí, síganme, síganme. Aváncen ustedes. Aváncen. Ahí van nuestras tres guerreras, Darlene, Toris, Carmen y obvio yo, que no. Acá ando, acá andamos. Y sí se ve que está... Aquí estaría muy transitada. Sí. Todo el camino hemos estado viendo mucha vida. Miren, esto es lo que trae nuestra gente en sus bolsitas. Latas de atún. Y pues tratan en ellos de traer un poco, ¿no? De comida para lograr salir. ¿Qué es, don Mejia? Sí, no, pues eso le digo que donde se cambian, dejan toda su... Mucha evidencia, mucha evidencia. Y ahorita anda muy activa migración aquí porque, desde le digo, desde que llegamos en la mañana han estado rescatando mucha gente. Para toda esa gente que tiene familiares ahorita cruzando por esta área, migración ha estado deteniendo. Y así es que llamen primero que... El primer paso que les recomendamos a todos es hablar al consulado. A su consulado depende de dónde sean originarios, qué nacionalidad son. Y este... Para que se informen si no están detenidos. El segundo paso es que ustedes tengan alguna ubicación para nosotros hacer una búsqueda. ¿Ok? Así es que... Tengan presente todos esos puntos. Es muy importante. Que mucha gente está viniendo, no sé, ¿no? Vienen, nuevamente les digo, vienen usando su teléfono. Cuando ya se llega el momento de que ellos quieren pedir ayuda, mandan su última ubicación, pero siguieron avanzando. Entonces, nos hacen el reporte de la última ubicación. Se va a buscar ahí a la persona y ya no se localiza. Así es que desde el momento que ustedes vieron que ya no tienen manera ni opción de que vayan a tener su teléfono, señalen su teléfono, ya no se muevan. No se muevan porque, pues ahí es donde lamentamos decirle que, pues ya no podemos... Nos cuesta más localizarlo. Y la otra cosa es que a todos los que llegaran a cruzar o estén cruzando, si llegan a ver un cadáver, si llegan a ver ahí un cuerpo que esté... Nosotros no somos... No tenemos que ver nada con dar información de quien nos llame. Solamente requerimos una foto o la ubicación donde vieron ese cuerpo. Así, pues, todos hacemos esa bonita labor de sacar a esa persona, ¿no? Y para entregarla a su familia sería una cadena que estamos haciendo. Sería la misma misión que, pues, se toquen el corazón. Tomen las coordenadas, tomen el número de nosotros, que es el 760-521-3768. Así de esa manera nosotros vamos a recibir la información. Se hace el reporte y, pues, se le da paz a la familia de que se localizó a su familiar. Aquí en búsqueda seguimos avanzando. Bueno, los compañeros ya estamos aquí nuevamente en este lugar que es las montañas de Otay. Y como ven, recibimos un reporte hace un momento. Y, pues, ahí están ya rescatando a otra persona. Y, pues, primero Dios pronto es que salga. Es un área donde están cruzando muchos ahorita. Mucha gente está pasando por estos lados. Y, pues, este, gracias a Dios, pues, este, lo importante es eso, ¿no? De que ellos pidan ayuda inmediatamente para que, si no, este, pierdan sus vidas. Y, pues, ahí ya primero Dios salga. No sabemos, este, nos piden que no demos información muchos de las personas que se están rescatando ahorita. Por seguridad de ellos, entonces, pues, eso es lo más importante, ¿no? De que están saliendo con vida. Y aquí, pues, vamos a... A seguir nosotros. Y aquí, están ahí ya los muchachos. Esperando un poco a los compañeros que, este, pues, ya que son montañas grandísimas. Muy altas, muy altas, como la compañera les estaba enseñando hace un momento. Este, pues, sí, hay peligro de que nosotros también nos podamos caer. Y aquí lo importante es que nos sentimos bendecidos el haber salvado una vida. Y, pues, acá seguimos. Pues, vamos a seguir. Eh, no hemos localizado las personas que venimos a buscar. Han pedido información. No sabemos quién es. Nada más nos dieron información que en esta área los dejaron. Y solamente nos falta peinar esta área y salimos el día de hoy. Eh, y, pues, esperemos que en el transcurso de todo lo que nos falta para revisar, pues, pues, podamos localizarlos, ya que hemos avanzado demasiado el día de hoy. Realmente, a veces esto es un poco triste, que no sabemos ni siquiera su nombre, su identidad. Pero, como les comentaba anteriormente, como seres humanos merecemos un descanso digno. Y ya hay mucha tecnología ahora en estos tiempos de que pueden hacer una prueba de ADN o que alguien que haya estado buscando a su familia pueda, pueda, este, buscarla a través de pruebas de ADN, ¿no? Y que se les, se les encuentre, que les dé su descanso eterno a estas personas. Este, pues, ya llegamos hasta este lugar. No sé qué va a proceder aquí, para dónde vamos a caminar, para qué lado vamos a continuar la, la caminata. Este, como pueden ver, es muy peligroso aquí, este, si vienen de noche, pues, a veces no miramos la perspectiva como la podemos ver de día. Ahorita, como está el sol arriba, vemos todo, ¿no? Pero de noche alguien que, que, este, que camine por aquí y no vea esas piedras o no vea que hay un encantilado puede caer por aquí rodando. Y, pues, aquí es donde corre este, este peligro de, de morir nuestros hermanos migrantes. Por eso es que les digo que es muy importante que, que compartan los videos para que vean el terreno que están a punto de, el terreno que están a punto de emprender, este, su, su travesía, vean dónde van a ir. Que no le vayan a decir, oh, vas a caminar aquí bien derechito, sin todo planito el piso y rápido llegas, ¿no? Esto, vean, aquí, una persona que, que, este, que cae aquí, no la cuenta. Está muy empinado, muchas piedras, muy difíciles. Entonces, este, pues, les pido su ayuda también, este, que nos donen ahí estrellitas, por favor. Tenemos ahora esa nueva modalidad de Facebook que pueden, este, donar sus estrellitas. Esas estrellitas se hacen, este, efectivas para, como donativos. Y todos los donativos, les voy a, les voy a, este, narrar ampliamente lo que se, se hace con estos donativos que ustedes nos dan. Nosotros, como voluntarios de Águilas del Desierto, no cobramos ni un solo centavo por venir. Nosotros donamos nuestro tiempo y esfuerzo para estar aquí. Lo que, lo que se, ustedes dan, lo que ustedes aportan, es dinero para gasolina, porque traemos como cuatro camionetas. Las, otros, otros compañeros traen sus carros particulares. La gasolina aquí, ahorita en California, es excesivamente cara. Estamos hablando de seis dólares por galón, que antes valía tres, cuatro dólares. Ha estado subiendo tanto que ya estamos casi a seis dólares por, por galón de gasolina. Se ocupa para comprar aguas, este, Gatorade. Un poquito de fruta, de comida que echamos en nuestras mochilas para, para pasar el día, para, para aguantar la caminada. Se necesitan pagar aseguranzas de los coches. Bueno, seguros, saben que es por ley que un, un carro tiene que tener su seguro. Se ocupa para, para pagar todo ese tipo de gastos que, que se genera por búsqueda. Las búsquedas no, no son, este, no son baratas. No, 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 no es algo que digamos que con cien dólares vamos a ir y venir todos los voluntarios. No, realmente es, es costoso. Y, y pues, pues si ustedes nos apoyan de un dólar, de un peso, de una cantidad que ustedes quieran, que ustedes sea fácil de, de que no les afecte en su economía, no les afecte en su, en su bolsillo. Nos, nos, este, nos pueden ayudar de mucho para nosotros. Este, este, como les comento, nosotros, gracias a Dios, todos tenemos nuestro trabajo. No cobramos nada más que nuestro tiempo. Lo regalamos, lo donamos con mucho gusto y mucho amor para, para poder hacer las búsquedas. Hay días que a veces unos no vienen porque igual tienen actividades, cosas que hacer en sus, en sus familias, en sus casas. O, o les toca trabajar ese día. Y los días que unos pueden, venimos. Los que no podemos, no venimos. Pero, casi siempre tratamos de, 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 de estar aquí. De estar al pie del, del cañón. A estar a disposición del grupo. A disposición de, de ayudar. Muchas gracias, Guillermo Hernández. Doscientas estrellas. Gracias, gracias. Saludos, saludos. Este, gracias por su donativo. Y les comento, Ophelia Silva, ustedes son águilas del desierto y ángeles porque esos son, ustedes ángeles para nuestros hermanos migrantes. Muchísimas gracias, gracias, gracias por sus comentarios positivos. Nosotros siempre leemos todos sus comentarios y los agradecemos mucho su apoyo, su, sus bendiciones. Su, su manera de apoyarnos, este, haciéndonos saber que, que, que nos están viendo, nos están, este. Sabiendo que estamos aquí con mucho, mucho corazón, ayudando. Y, este, y pues, si, este, les digo que, que con esas estrellitas, eso es lo que se, lo que se paga para, para hacer las búsquedas. Este, los días, domingo, estamos, este, en el suami de escondido. Para los que no viven aquí en Estados Unidos o viven en otros estados, el suami le llaman también la pulga o como un tianguis, como en México. En ese tianguis hay muchos puestos de comida, de ropa, zapatos. Y estamos en uno que está allá más escondido, que es aquí en, en el área de California. Entonces, los domingos, este, nos vamos al, a poner una mesa de información. Para toda la gente que nos ve desde North County, de, de San Diego, se pueden echar una vuelta los días domingos. Ahí, este, tenemos una mesa informativa. Ahí les podemos, este, resolver cualquier duda que tengan acerca de, de águilas del desierto. Podemos dar información sobre, saludos desde Guatemala, Araceli Miranda, saludos, saludos. Gracias por las bendiciones. Oh, 50 estrellas, Yoli González, muchísimas gracias. Dios se la pague, Dios la bendiga, Dios le dé más. Muchas gracias, Merli Paxtor, perdón, 75 estrellas, muchísimas gracias. Gracias, gracias de todo corazón. Y gracias de parte de nuestros hermanos inmigrantes también, que es generalmente, y más que nada, quien se está apoyando con esta labor. Es a marzo 19 de, el 2022. Y pues ya los compañeros terminaron su búsqueda. Aquí llegando ya, como vieron, llegó Manuel, Sebastián, Tim, es un compañero nuevo. Él viene de San Francisco con su papá. Gracias a Dios. El señor Octavio también ya, bien, bien valiente. Cansado, pero valiente. Allá vienen los otros compañeros. Y pues ya vamos a esperarlos aquí para finalizar nuestra tarde. Saludos para todos, compañeros. Saben que se les extraña todo, se les aprecia, porque todos estamos haciendo una labor muy bonita. Bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!